Los reyes de España se mostraron muy afectuosos con los vecinos de Chiva, Utiel y Letur. El pasado 19 de noviembre, los reyes realizaron su segunda visita conjunta a zonas afectadas por la trágica Dana del 29 de octubre. Felipe y Leticia se desplazaron a los municipios de Chiva, Utiel y Letur, y en todos se mostraron muy cariñosos con los vecinos. Quienes salieron a la calle masivamente para verlos de cerca. Es importante representar al Estado y que sientan que España está con ellos, comentó Felipe VI. Entre las personas con las que charlaron en la localidad valenciana de Chiva se encontraban Rosy y su nieta Candela, de tres años. Me los hubiera llevado a comer a mi casa, aseguró esta valenciana en su intervención en tarde a R. Rosy relató con todo detalle cómo había sido el encuentro. A la niña los reyes le han preguntado cómo se llamaba, qué edad tenía y quién la había peinado. Ella les ha dicho que su mamá porque su papá no sabe. También han estado un ratito hablando conmigo y son encantadores. La reina tenía lágrimas en los ojos. Los reyes Felipe y Leticia, estuvieron acompañados por el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras saludaban a varias personas. Antes de dejar Chiva, Felipe VI y su esposa respondieron las preguntas de Carlos Alsina, periodista de Onda Cero, quien les planteó cuál era el mensaje que llevaban a la población. Escuchar, estar, compartir, estar con ellos, seguir manteniendo aquí la atención, respondió Leticia.